Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Manuela y hago parte del equipo Conecta Américas. Bienvenidos al webinar de hoy. Aprende cómo patentar tus productos en diferentes países. En este webinar presentado por Relice Internacional tendrás la oportunidad de entender qué es la propiedad industrial y cuál es la importancia que representa para tu empresa. Además, podrás aprender a buscar patentes de invención en bases de datos internacionales y gratuitas. Es muy importante que te capacites en este tema si tienes un proyecto de exportación y en especial si se trata de productos innovadores. Brevemente, permítanme saludar a los nuevos miembros de Conecta Américas.com y a todos aquellos que nos acompañan por primera vez en esta serie de webinars. Conecta Américas es la plataforma para hacer negocios más importante de América Latina y el Caribe. Es una plataforma virtual totalmente gratuita que tiene como objetivo conectar a las pymes de la región con nuevas oportunidades de negocio y ofrecerles entrenamiento en línea e información sobre servicios de apoyo empresarial para que así estas empresas logren hacer más y mejores negocios. Como parte de estas capacitaciones, les ofrecemos a todos ustedes estos seminarios en línea gratuitos en los que les acercamos a expertos de talla mundial para que discutamos tendencias en sus industrias, oportunidades comerciales en distintos mercados y desarrollemos herramientas de gestión empresarial, entre otras cosas. Este y muchos otros cursos y seminarios en línea están disponibles en la Academia de Conecta Américas y en la página de Conecta Américas.com. Es decir, que ustedes van a poder acceder a la grabación de este webinar después de hoy. Así que los invitamos a participar activamente en Conecta Américas.com. Esta herramienta es de ustedes. Aquí van a poder encontrar anuncios de compra de grandes empresas de los gobiernos de la región y del Banco Interamericano de Desarrollo, encontrar nuevos proveedores para su empresa, conectarse con empresarios de la región y del mundo y entrenarse con los cursos en línea y webinars como el día de hoy. También los invitamos a que sigan a Conecta Américas en Facebook, Twitter e Instagram para mantenerse informados con las últimas novedades y premios que tenemos para ustedes. Ahora, permítanme presentarles a los especialistas que dictarán el webinar de hoy. El señor Freddy Betancourt Prada es el director ejecutivo de Relice Internacional y CEO de Relice de Estados Unidos. Relice es la red latinoamericana de la industria del software, una organización regional sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo aumentar la competitividad de la industria TIC en América Latina y el Caribe, promoviendo el desarrollo económico. El señor Betancourt es especialista multisectorial en TIC para el desarrollo, con amplia experiencia en el diseño, monitoreo y ejecución de proyectos en América Latina y el Caribe y Europa. ¿Cuenta más? Cuenta con más de 30 años de experiencia en el desarrollo del sector privado, particularmente PYME y organizaciones que las promueven. Asimismo, lo acompaña el ingeniero Gerardo Velotti, quien cuenta con experiencia en dirección y coordinación de proyectos vinculados a innovación, calidad, competitividad y desarrollo tecnológico de PYME. Ha ocupado cargos como comisionario de patentes en la Administración Nacional de Patentes del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, coordinador entre la agencia DAT y el Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe, entre otras cosas. Hacia el final de la presentación vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, así que los invitamos a todos a escribir sus preguntas en el panel que tienen a la derecha, y yo las voy a estar recogiendo para que los especialistas que nos acompañan les den respuesta al final del webinar. Así que nuevamente, bienvenidos, muchas gracias por estar acá, y le doy la palabra a Freddy. Freddy, disculpen, no te estamos escuchando, creo que tienes el micrófono apagado, debe estar en azul. Bueno, mientras se encarga la presentación, mucho gusto. Creo que la mayoría de los que están en este lugar seguramente me conocen. Me conocen simplemente porque he dedicado mi vida a la pequeña y mediana empresa. Y bueno, de alguna forma, con este sueño que es Relais, que primero nació como Relais Internacional. Relais Internacional es una organización sin ánimo de lucro en América Latina y el Caribe, que involucra a todos los países de América Latina y el Caribe, y bueno, desde hace unos años Relais USA además se agrega porque nos dimos cuenta que también América es una y necesitábamos tener el espacio de Norteamérica también cubierto. Fundamentalmente nos dedicamos a la pequeña y mediana empresa. Y bueno, y esta es una de las áreas estratégicas para Relais. Adelante. Siguiente, Gerardo. Bueno. Oh, no, no, no. Se pasaron dos. Ahí está. 19 de enero del 2015 es una fecha importante para Relais porque en esa fecha firmamos el convenio con Conecta América, que en aquel momento estaba creciendo como un sueño del amigo de Fabricio Perti, que estamos ahí en la foto, y que bueno, ha sido un sueño realmente estelar. Así que en Fabricio felicito a todo el equipo, a Manuela que nos ha apoyado, quien está acompañándonos hoy, y a todo el equipo de Conecta América que realmente vive su día a día para ayudar a que Latinoamérica y Caribe crezca. Siguiente, por favor. Relais está prácticamente en todos los países de América Latina y el Caribe. Y nos dedicamos al crecimiento de la pequeña y mediana empresa. En un contexto de la economía de la innovación y conocimiento, yo recuerdo que en el año 99 comenzamos a trabajar en aquel entonces en un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, fundamentalmente de usos sociales, de las tecnologías de la información y comunicación, y fuimos creciendo en el 2007, tuvimos la oportunidad de integrarnos al Fondo Multilateral de Inversiones, y ahí trabajamos muy fuerte con el tema del crecimiento de la pequeña y mediana empresa. Ya ahí la economía del conocimiento, como era conocido en aquel momento, crecía fuertemente, y bueno, y ahí nos pusimos a trabajar. Y a partir del año 2013, fundamos Relais, este sueño, como les decía, y de alguna manera Relais trabaja con la pequeña y mediana empresa. Ustedes podrán ver ahí el manejo de comunidades de práctica, Relais trata de incorporar justamente la pequeña y mediana empresa para que haga negocio entre empresas de distintos países. A la pequeña y mediana empresa le cuesta mucho a veces salir de su terruño, de su área local. Siguiente, por favor. Y bueno, este es nuestro lema, juntos somos más, y de alguna forma cuenten con nosotros. Al final de la participación de Gerardo, nosotros vamos a poder apreciar un pequeño video de tres minutos donde habrán algunas sorpresas y algunas noticias interesantes. Yo ahora le voy a pasar la palabra a Gerardo Velotti. Gerardo Velotti fue, tuve la suerte de conocerlo en un proyecto del Fondo Multilateral de Inversiones de su querida Santa Fe. Es un hombre dedicado al tema patentes, con amplio conocimiento, mucho más de lo que él reconoce en el tema patentes, y bueno, es parte de nuestro equipo, y este es el equipo que presentamos justamente para que crezcamos juntos, somos más. La siguiente, y te cedo la palabra, Gerardo, que es la parte importante de este webinar. Gracias. Cualquier cosa habrán preguntas al final, y hay un mail para hacer preguntas, y bueno, ya está el video también. Adelante, Gerardo. Bueno, muchas gracias Freddy, igualmente Manuela, Conecta América, por la posibilidad de hacer esta presentación, que realmente es muy importante para nosotros, y creo para las pymes en general, porque una de las conclusiones que uno puede sacar en estos temas es que estos temas de propiedad industrial, patentes en particular, no están en la agenda de negocio de las empresas, por lo menos en las pymes. Así que bueno, hecha la presentación, les quiero plantear cuál es un poco el objetivo de esta presentación, y es que se tome conciencia de la importancia que tiene la propiedad industrial en el proyecto empresarial, si se va a exportar es todavía más importante, por una cuestión de mercado, de costos en dólares, etc. Y el otro objetivo es que se pueda identificar cuál es la necesidad de conocer, cómo buscar e interpretar la información contenida en documentos y bases de datos de patentes. La búsqueda en bases de datos de patentes, lo vamos a ver en el transcurso de este webinar, es sistemática, se puede hacer, pero lo fundamental es poder decodificar la información que uno encuentra. Si no, evidentemente, no sirve de mucho, no le es de utilidad en los negocios. El alcance, obviamente, del tema involucra, si la empresa actúa en el mercado local, es importante conocer e introducir estos temas en su agenda. Pero, como les decía antes, es mucho más importante si además tiene productos innovadores y que tiene posibilidad de exportarlos a otros mercados. Eso hay que pagarlo en dólares y, por lo tanto, es importante hacer las cosas bien desde entrada. Y hablamos de propiedad industrial, que en el mundo se la conoce como propiedad intelectual, que contempla todos los aspectos, en algunos países se contempla como propiedad intelectual algunos rubros y propiedad industrial otros. Específicamente, cuando hablamos de propiedad industrial, podemos aclarar que es un conjunto de derechos exclusivos que se otorgan al titular, que se concede por parte del Estado y que protege tanto la actividad mercantil a través del registro de marcas, los nuevos productos y diseños a través del registro de modelos o diseños industriales, vamos a ver cuál es la diferencia, y también los nuevos productos o procedimientos que son protegidos a través de las patentes y de los modelos de utilidad. ¿Y cuál es el alcance de la protección que ofrecen estos registros diferentes que inclusive se pueden integrar para fortalecer aún más la defensa de los productos del titular? Las marcas. Las marcas lo que hacen es excluir a terceros de utilizar nombres o sellos distintivos que identifican los productos y servicios del titular. Ahí uno puede entender, ya sea logos, sean nombres, sea frases, todo lo que distinga al producto y servicio del titular que hace el registro. Los modelos y diseños industriales excluyen a terceros durante un tiempo acotado de utilizar productos iguales o muy similares al registrado. ¿Y qué diferencia hay entre modelos y diseños industriales? Los modelos industriales son productos físicos, son productos en tres dimensiones. Ahí estamos viendo, por ejemplo, un par de sandalias de Crocs conocidas, una red a la derecha, protege la forma, la estética de este producto, mientras que los diseños son productos en dos dimensiones. Puede ser un tablero de un juego de mesa, por ejemplo, un tapiz, una alfombra, etc., un diseño. Son dos dimensiones y los productos son tres dimensiones. Y una vez finalizado el período de la protección, en algunos países es hasta 25 años, en la mayoría de los países es de hasta 15 años por períodos, y una vez que está finalizado el período de protección, pasan a ser de uso público. Hay registros de bases de datos internacionales, de marcas y de modelos. Hay que agregar que cada país tiene sus propios registros, ya sea de marcas, de modelos, de patentes, pero también las hay internacionales. Yo ahí les estoy mostrando los links, así les quedan en el Power, y las imágenes de la base mundial de datos de marcas y de la base mundial de datos sobre dibujos y modelos, o diseños y modelos industriales, que es de la OMPI o WIPO en inglés, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es un organismo internacional, que de alguna manera es la que promueve, regula, la mayoría de los países son socios, etc. ¿Por qué es importante que puedan acceder, por ejemplo, a la base mundial de marcas? Porque si usted tiene un proyecto de exportación y tiene una marca determinada, y pretende, porque su marca es conocida, y quiere que se la conozca, o se la respete, o se la reconozca, en el país que es destino de la exportación, esta herramienta le permite a usted directamente ingresar al país que le interese con el nombre de la marca que a usted le interesa, y por lo menos encontrar si hay registros de marcas iguales o similares que podrían afectar el registro de la suya, porque no se la van a conceder, o, lo que es peor, empezar a usarla sin concederla, y que se entere que estaba registrado, porque le toca, o lo llama por teléfono, el abogado de la persona o empresa que se siente afectada por su utilización. Pasemos a las patentes de invención. Las patentes de invención excluyen a terceros, y durante un tiempo acotado, normalmente 20 años desde la fecha de la presentación, de que se fabriquen, importen o comercialicen productos o procesos que están registrados. Y lo que es importante resaltar, que protege la funcionalidad del producto o del procedimiento. No importa la forma o aspecto del objeto de la invención, que es lo que protegía el modelo o diseño industrial. El modelo de utilidad es un registro que también excluye a terceros, algunos les llaman patentes chicas, ya vamos a ver por qué, que excluye a terceros durante un tiempo acotado, en este caso es 10 años desde la presentación de la solicitud, también de que fabriquen, importen o comercialicen, el producto registrado. No cubre procedimientos. También cubren la funcionalidad del producto, y en general se aplica a productos mecánicos, máquinas, herramientas, etc. Finalizado el plazo, pasan a ser de uso público, no se pueden renovar, es decir, cualquiera puede utilizar el producto de la invención. Los tres registros tienen como características comunes, y tengan en cuenta que esto es en general en todos los países, que la protección legal es sólo en el país donde se presenta la solicitud. Si usted tiene una patente en su país y quiere exportar ese producto, lo puede hacer, fenómeno, pero legalmente está protegido solamente en el país donde se presentó la solicitud, y obviamente fue concedida. Por lo tanto, hay que contemplarlo en el proyecto de exportación, la posibilidad de hacer un registro en el país destino. Los derechos se pueden conseguir, si se cumplen los requisitos, etc., etc., pero se mantienen a medida que se pagan las tasas de mantenimiento. La patente dura 20 años, pero todos los años hay que pagar las tasas de, o anualidades, que se llama, para mantener viva la patente concedida. Si no, se cae. Tengan en cuenta que en estos temas, el primero que presenta la solicitud, le gana, podríamos decir, a los que lo hace en una fecha posterior. Y estamos hablando de cualquiera de los tres registros. Pero tengan en cuenta que hay convenios internacionales que permiten extender la solicitud a otros países. Lo habitual es que uno comience por su propio país, porque es un mercado inicial, por costos, en fin. Pero si usted tiene un registro de una marca o de un modelo industrial, por ejemplo, sepa que tiene un plazo de seis meses desde la fecha de la presentación, puede ser de la concesión también, pero solo seis meses para extender esa solicitud a otros países, manteniendo la fecha original de la primera que se utiliza. Lo mismo sucede con los modelos industriales. Si uno quiere extender un registro a otro país y manteniendo la fecha de presentación en dicho país, la del primer país. En el caso de las patentes de invención, cuando uno quiere hablar de presentar solicitudes de patentes en otros países, lo primero que hay que tener en claro y decir que no existe una patente o modelo de utilidad internacional. Lo que hay que hacer es cumplir los requisitos, las condiciones, para presentar solicitudes en otros países. Hay un convenio firmado por la mayoría de los países, ya desde hace muchos años, que se puede presentar la solicitud en cualquier país si se respetan los doce meses desde la fecha de la primera solicitud. Si se pasa los doce meses, después lo vemos mejor, nos vamos a encontrar con problemas para que sea concedida. Y hay dos posibilidades, básicamente para presentar solicitudes en otros países, además del propio. Ir país por país, presentando la solicitud en función de su contacto, posibilidad comercial, etcétera, etcétera, o bien aprovechar convenios regionales o internacionales. Como puede ser la imagen que estoy mostrando, en azul están indicados los países que están adheridos al convenio PST, que es el Tratado Internacional de Patentes, del PST, que son la mayoría de los países. Algunos, como Uruguay o Argentina o Paraguay, por ejemplo, no van adheridos. De todas maneras, hay alguna forma o posibilidad de que se presenten solicitudes en otros países a través de esta ventanilla. Y hay otros convenios regionales que pueden ser en Europa, que pueden ser en África, que pueden ser en Asia, por el cual también se utilizan para presentar solicitudes en esas regiones. Le estoy mostrando en esta transparencia la ventaja que implica tener en cuenta la ventanilla PST frente a lo que sería el convenio de París, que implicaba, dijimos en las transparencias anteriores, que si en el mes cero se presenta una solicitud, hay un plazo de 12 meses para presentar en los países que le interese. Obviamente, ahí hay que empezar a pagar traducciones al idioma que corresponde, las tasas de las oficinas de patentes, a los representantes locales, etcétera, etcétera. Eso es lo habitual y es lo recomendable si a uno le interesa presentar una solicitud en uno o dos países. Ahora, si el interés o la posibilidad de la empresa es presentar en más de dos o tres países, es interesante la ventanilla PST. ¿Por qué? Porque dentro de siempre, desde la primera presentación en el mes cero, uno puede presentar esa solicitud PST dentro de los 12 meses a continuación, que inmediatamente a los 16 meses de la fecha de la solicitud, hay la emisión de un informe de búsqueda internacional que le permite ya sacar una conclusión con respecto a hallazgos, a documentos anteriores y una opinión escrita sobre la patentabilidad de la invención. Eso puede ser un vamos para adelante o paremos la máquina porque no es novedoso o porque en principio no va a tener posibilidad de ser concedido. Si esto funciona bien, en definitiva, el plazo original de 12 meses se extiende hasta los 30 meses donde uno ahí recién puede decidir a qué países hacer la presentación y recién ahí hay que hacer las traducciones a los sigmas correspondientes, pagar las tasas oficiales, pagar a los representantes locales, etcétera, etcétera. ¿Y qué requisitos? Ah, perdón, me pasé. Bien. ¿Qué requisitos se deben cumplir para la concesión de una patente? Porque estamos hablando, patentes o modelos pero no expliqué hasta ahora cuál es el requisito. Son tres requisitos. Por empezar hay que tener en cuenta que una patente de invención es una solución nueva o un problema técnico. Problemas siempre, soluciones a esos problemas puede haber diferentes y problemas, soluciones al problema planteado pueden existir pero la novedad tiene que ser mundial, tiene que ser una solución nueva no incluir en el estado de la técnica que es todo lo conocido en el mundo por cualquier medio oral escrito para satisfacer el primer requisito que es el más complicado. La solución técnica tiene que ser diferente a las ya existentes en el mundo. Pero también tiene que tener altura o actividad inventiva que es cuando el proceso creativo o sus resultados no se deducen de una forma digamos evidente para una persona normalmente versada en el tema y un ejemplo que está planteado si algo A llamémosle es conocido y B también pero hay A más B no es conocido es nuevo pero no es patentable no es patentable porque no tiene altura inventiva porque se supone que una persona conocedora del tema le resulta obvio que si suma A y B el producto C eso no tiene altura inventiva no es patentable y por la tercera condición es que tenga una aplicación industrial es decir que puede tener se pueda reproducir se pueda fabricar no puede ser algo teórico no puede ser una idea simplemente y esto estas tres características es lo que diferencia una patente de invención de un modelo de utilidad el modelo de utilidad no requiere altura inventiva por eso como le decía antes dura 10 años y no 20 como la patente el modelo de utilidad sería algo más sencillo no tiene altura inventiva no requiere por eso a algunos le llaman una patente chica en esta transparencia le estoy mostrando hay muchas bases de datos ahí le estoy mostrando las dos internacionales de la oficina europea de patente la que está abajo y la de la OMPI que son básicamente las más completas porque son las que tienen la información directamente alimentada por los distintos países y por qué es importante la información que uno puede encontrar en las bases de datos de patente por empezar porque hay es una fuente impresionante de información tecnológica probablemente la mejor del mundo hay millones de documentos y uno ahí puede analizar si su invención que uno la cree nueva hay que evaluar si es nueva o si tiene altura inventiva uno lo puede hacer comparando la invención con lo que otros han presentado o qué soluciones han presentado otros para resolver el problema puede ser disparador de nuevas ideas para resolver el problema si un técnico ve que alguien que tenía ese problema lo soluciona de una determinada manera puede ser disparador de una nueva forma de solucionarlo y por lo tanto podría llegar a ser patentable pero también sirve para averiguar qué avances novedades y tendencias tecnológicas existen en el campo de interés de la empresa ya sea de la indumentaria de la biotecnología de la máquina agrícola o de lo que quieran del rubro tecnológico que quieran la información es muy importante desde el punto de vista tecnológico y en realidad es como que hay un mito yo creo que es erróneo que las patentes es un tema para los técnicos es un tema que da información técnica etcétera y es un error es parcial la información que dan las bases de datos de patentes pasa por supuesto por una información tecnológica pero también por una información comercial por eso los empresarios sobre todo los pymes los emprendedores deberían tener en cuenta esta fuente de información que encima son gratuitas son gratis están al alcance de un clic de todos nosotros y por qué planteo información comercial y por qué uno puede encontrar en qué países se ha registrado la invención de interés yo le decía que son alcance local por lo tanto uno puede identificar en qué país está protegida o no puede saber quiénes son los nuevos actores en el área de interés de la empresa y uno no los conoce y se los encuentra que están patentando cosas o bien cuando deja de estar vigente una patente para no tener que pagar licencia yo puedo negociar una licencia pero si la patente se vence dentro de un par de años por ahí no va a ir la pena o le pago dos dólares con veinte o qué están registrando los competidores y líderes del sector por eso los servicios de vigilancia tecnológica que permiten saber qué está pasando en el campo de interés de la empresa qué están presentando quiénes dónde cuáles son las novedades tecnológicas es una fuente de información que también por supuesto que es tecnológica pero al empresario al responsable del área comercial le da la pauta de lo que está pasando y de cuáles son las novedades y qué digamos de algún modo le está mostrando el futuro pero no sólo tecnológico y comercial también es legal porque uno puede estar infligiendo derechos de terceros sin saberlo uno no necesariamente copió algo a alguien pero dio la casualidad que desarrolló algo que estaba registrado e invirtió dinero plata recursos y uno se entera de eso cuando el abogado del tercero le toca le toca la puerta ¿está? pero también es importante si uno va a redactar una solicitud de patente saber cómo están escritas cuál es el alcance de las protecciones de lo que existe en el mundo para evitar que la propia sea anulada por ejemplo por falta de novedad ahora por otra parte la patente de un competidor fue concedida pero no sabemos si está vigente si no está vigente es de uso público les decía hace unos minutos que la hay que pagar las tasas todos los años y hay montones de patentes que son concedidas y a los dos o tres años se dejan de pagar porque ya no son necesarias porque ya no son que no vale la pena porque todos los años y todo el mundo es así a medida que se van pagando van pasando los años las tasas incrementan que le cueste más al inventor al titular mantener vigente esa patente entonces esa información la dan las bases de datos internacionales y fundamentalmente las nacionales que son las que más actualizadas están a veces uno un dato comercial lo saca de la base de datos nacional del país de interés porque todavía la internacional o no cargó o todavía no está lo suficientemente actualizada por eso insistimos que la información en los documentos y de las bases de datos de patentes es una oportunidad para aprovechar para incorporar en el negocio de la empresa por la información como les decía tecnológica comercial y legal que uno puede obtener del sistema bueno y eso es justamente lo que el curso de Relais quiere digamos ofrecer para el próximo mes y que tiene como objetivo central el que les acabo de mencionar y les voy a mostrar algunos ejemplos reales y concretos de por qué es interesante hacer búsquedas de patentes en base de datos de patentes en concreto ustedes están viendo en el ejemplo uno es una red de protección para caídas en trabajo en altura es una solicitud argentina y que consiste en una red para evitar que los operarios que están trabajando en la construcción de edificios puedan perder la vida por un accidente por caerse esto está presentado en Argentina ahora cuando hicimos la búsqueda encuentro este documento que es una patente americana mucho más vieja mucho anterior por lo que ven en el dibujo que también en una red que se colocan los laterales del edificio etcétera etcétera el problema técnico es el mismo evitar que la gente se caiga y se mate o que se caiga una herramienta etcétera ahora si yo desconocía cuando redacto la solitud del cliente argentino la existencia de esta solitud americana es muy probable que la redacción no sea lo suficientemente clara y alejada de su antecedente americano por lo tanto podría ser considerada no novedosa por parte del organismo de patente y no ser concedida entonces por no saber lo existente hasta ese momento resulta que el esfuerzo y el tiempo del inventor y los costos etcétera se ven frustrados porque no se redactó la solitud de patente como se tendría que haber hecho ese es un ejemplo este es otro no vamos a ir a los links pero ahí los tienen si después lo quieren chusmear si lo quieren ver es muy interesante mi mujer por lo menos dice que esto está muy lindo y en definitiva atención fabricantes de indumentaria en particular de zapatos en el video van a ver a la modelo con una sandalia y un montón de tacos a un costado y que le saca el taco chico y que le pone un taco alto o sea en definitiva es un calzado al cual se le cambia el taco y mi clienta le preguntaba ¿cómo lo hace? me interesa ¿se puede saber técnicamente cómo está solucionado este problema? se puede hacer se puede buscar obviamente en las bases de datos de patentes si uno se pone a buscar y espero que se vea bien aquí tengo una patente española que muestra pieza de suela se denomina y que muestra técnicamente la solución adoptada por el titular de esta patente y uno podría averiguar pero esto está patentado ¿dónde? ¿en España? bueno ¿y en Argentina o en Colombia o en Uruguay es válido? porque si no está registrado en estos países uno podría aprovechar y generar un negocio con información tecnológica pero también comercial que encuentre en el sistema de patentes es un ejemplo muy concreto y les quiero mostrar además que un documento de patentes la carátula de este documento permite ver números clasificaciones fechas que si uno no entiende cómo decodificar esa información desaprovecha y yo diría que el 70% de la información comercial el jugo comercial que le podría sacar esta información inclusive aquí estoy mostrando el solicitante es una empresa alemana lo estoy marcando en rojo porque si uno se mete en la página web que les mostré antes no figura el nombre de la empresa está la marca entonces yo si quiero saber quién es el sustante de la patente para poder encontrarla lo que hice fue meterme en la base de datos internacional de marcas que les mostré al principio pongo la marca que encuentro en internet Mime et moi o como se pronuncia en francés sorry y encuentro con esa marca que aparece una empresa alemana en varios países este es el logo el dibujito que aparece en la página web y ahí puedo obtener y así lo encontré en forma muy rápida este usando la base internacional de marcas para poder encontrar el nombre del solicitante y poder encontrar el documento que me interese porque si yo fuese un fabricante de calzado podría ser interesante que utilice este la información tecnológica en este otro ejemplo que espero que estén viendo el soldado volador que por lo menos lo llamaron así en Argentina el 14 de julio en París apareció este soldado volador que no vamos a ir al link está en internet está en youtube etcétera pero si uno dice yo estoy en algo parecido ¿qué es eso? bueno ahí les voy a mostrar y lo voy a mostrar un poquito más grande es una patente americana justamente sobre este aparato entonces uno puede encontrar y vuelvo a lo mismo un montón de códigos de fechas clasificaciones resúmenes etcétera que es importante poder decodificar todos estos datos para aprovechar todo lo posible esta información aquí pegue la figura principal digamos que es el que este señor tal Zapata inclusive en estos días cruzó el canal de la mancha tengo la información tecnológica del aparato que el tipo este tiene patentado y les voy a mostrar algún ejemplo más con una de las bases de datos que yo más recomiendo que es la Latipat que pertenece a la oficina europea de patentes pero que en este caso estoy entrando en una versión latinoamericana o sea ¿por qué planteo latinoamericana? por el idioma señores porque lo puedo escribir las búsquedas en castellano mientras que si fuese directamente a la oficina europea de patentes lo puedo hacer en inglés francés o alemán que son los idiomas oficiales de la oficina europea de patentes el castellano no es una un idioma oficial mientras que a través de la oficina española si una inglesa por ahí lo puede encontrar en castellano y ahí están viendo que en la base de datos uno puede entrar con las keywords las palabras claves título título resumen número de solicitud número de publicación o sea hay una serie de resúmenes y esta otra transparencia completa un poco la caráctula está digamos los distintos rubros de la base de datos de modo tal que uno puede encontrar por inventor solicitante por fechas números etcétera y les voy a mostrar un ejemplo que espero que quede claro que busco un tema común a todo el mundo que son los cepillos de dientes pero cada uno de ustedes piénselo para su negocio para su producto para lo que a usted le interesa porque le estoy tirando algunas tips para hacer esas búsquedas pero que por supuesto con el curso ampliaremos a ver me interesa supongamos a través de esta plataforma en castellano natipat quiero encontrar que hay de patentes en cepillos de dientes colocándolo en título o resumen título o resumen y en argentina como país y se los voy a mostrar directamente en un pdf que ya bajé simplemente para no perder tiempo con internet etcétera y que se vea más grande más cómodo etcétera repito en lp en la base de datos en castellano pongo cepillo diente pongo un asterisco porque me permite ampliar diente o otras letras por ejemplo dientes y como número de publicación pongo argentina porque me interesa pero podría poner cuba podría poner francia o podría poner el país que quiera porque la oficina europea de patentes recibe información de los distintos organismos de patentes del mundo cliqueo y la devolución es esta a ver me está diciendo que hay aproximadamente 121 documentos encontrados en esta base de datos con cepillo de diente asterisco colocándolo en título o resumen y además como AR por Argentina y me aparecen los distintos documentos con su título su fecha de presentación el código de publicación quien es el solicitante el inventor que en el primer caso por ejemplo no está no está figurando las clasificaciones que obviamente cuando uno habla de temas patentes y que abarca todos los rubros tecnológicos o técnicos uno no tiene la menor idea cuál es la que corresponde bueno pero trabajando con las bases de datos encontrando documentos que tengan que ver yo acá viendo esto simplemente digo A46B ya aparecen dos no importa que el número siguiente no coincida pero A46B es algo que evidentemente puede ser de utilidad en la búsqueda ¿sí? y esto bueno yo acá lo usamos en el pdf ¿no? y fíjense un detalle el documento 3 a diferencia de los dos anteriores que me muestra cepillo dientes y ahí está lo del asterisco dientes pues yo puse diente asterisco que estaba marcado en amarillo en el título en el documento 3 no aparece en el título ¿por qué? porque está en el resumen porque yo la búsqueda la hice en título o resumen no solo en título entonces es una ventaja poner título o resumen porque me amplía la información para la devolución por parte de la base de datos y es muy importante tener esto en cuenta inclusive eso es independiente del tipo de base de datos que se utilice sea esta o alguna otra marqué en rojo esta información de la publicación AR el número porque clickeando en el título como muestra la fecha roja puedo mostrar la siguiente devolución de la base de datos ahí me devolvió esta publicación de esta fecha y me muestra la carátula me muestra la carátula del digamos del documento donde me da una información técnica básica que es un resumen y me aparece nuevamente en amarillo cepillo de dientes porque fue lo que yo puse y el dibujo principal que se supone que esta patente muestra digamos la figura 1 en este caso esto es interesante porque sin necesidad de ver todo el documento el que le interesa el tema leyendo el resumen o viendo la figura se da cuenta si vale la pena seguir buscando o no la la información pero además veo que también este documento puede ser publicado de otras maneras y cada uno de estos documentos son diferentes países Australia Brasil Canadá Estados Unidos etcétera etcétera o sea me da una información comercial de los países donde uno ha hecho la presentación a la izquierda uno puede bajar el documento completo puede ver documentos más nuevos en fin da mucha más información de la que simplemente uno podía deducir del documento de patentes complementa la información del documento de patentes la interpretación de la ahí los muestro simplemente para que para que sepan y que queden en el power en el powerpoint este y de algún modo con esta breve presentación digamos yo les quiero ir comentando o sea registrar patentes en su propio país o en el exterior es un proceso complejo lento y costoso sobre todo si uno lo quiere presentar en el exterior por las traducciones es necesario tener un agente de la propiedad industrial en otro país entonces la cosa por ahí digamos se complica aprovechar la información disponible en el sistema de patentes y cuando hablo del sistema de patentes incluyo los documentos de patentes y las bases de datos de patentes es importante para facilitar la toma de decisiones decodificar la información de los documentos y del sistema de patentes digamos es clave para que esto pueda serle de utilidad a la empresa en ese sentido el trabajo que está haciendo Relay que explicó Freddy inicialmente le está ofreciendo una capacitación específica que no es muy común que se encuentren posibilidades en estos temas sobre todo online obviamente la asistencia para analizar la novedad de una invención o realizar búsquedas específicas en un mercado determinado o a nivel internacional y por supuesto servicios de vigilancia tecnológica en el rubro que le interesa asistencia para presentar situdes de patentes en diferentes países a través de acuerdos que Relay tiene con empresas especializadas o bien consultorías express acotadas en el tiempo etcétera para atender una necesidad puntual específica que el solicitante pueda pueda tener digamos novedad sintetizando un poco o concluyendo un poco las actividades que los temas que estuve planteando en el webinar les comenté que los registros de propiedad industrial marcas modelos de diseño patentes de invención son exclusivamente de validez local son derechos que excluyen a tercero pero solo tienen valor legal en el país donde está presentado concedido y obviamente en la medida que se sigan pagando las tasas se puede extender en plazos acotados de tiempo en la medida se cumplan se cumplan los requisitos ya sea por el convenio de París los 12 meses por los convenios regionales o los convenios internacionales como el caso de PST pero está la posibilidad y uno tiene que tener en cuenta si va a exportar que es que hay un plazo de tiempo de 12 meses por ejemplo en el caso de patentes para poder hacerlo en otros países los requisitos de patentabilidad novedad mundial que es el requisito más complejo más difícil y que más justifica que el propio empresario o el técnico de las empresas sea el que haga la búsqueda porque es en definitiva el que mejor conoce de su negocio o el que mejor conoce de su desarrollo novedad mundial altura inventiva y ahí estaba la diferencia entre el modelo de utilidad y patente de invención y aplicación industrial y obviamente la información de la base de datos digamos no solamente dan información tecnológica sino también comercial y legal los documentos de patentes son acotados en la información que pueden dar pero las bases de datos son mucho más amplias y por eso decimos siempre que hay que interpretar la información tanto de documentos y de bases de datos de patentes sobre todo si se tienen pretensiones de exportar los productos bueno por mi parte hasta aquí llegamos con con el power creo que hay una etapa de de preguntas que espero haya sido interés dime Gerardo muchas gracias por haber compartido tu conocimiento con nosotros gracias a ti también gracias a Freddy de hecho si tenemos algunas preguntas como saben ustedes muchas de las pymes que se conectan hoy con nosotros perdón muchas de las empresas que se conectan hoy con nosotros son pymes entonces que les comentarían ustedes a las pymes que aún no tienen el músculo financiero para patentar sus productos sí no te escucho Freddy Freddy no te estamos escuchando debes activar el micrófono si me permiten hacer una introducción y después lo dejo al técnico Gerardo que haga la respuesta a esta pregunta nosotros estamos y es un anuncio lo que estoy diciendo nosotros estamos generando una comunidad de prácticas de pequeñas y medianas empresas que están interesadas en el tema de patentes o sea están interesadas en este tema esa comunidad la va a moderar naturalmente Gerardo que es el experto en el tema y participar de esa comunidad no tiene costo o no tiene costo participar de ninguna de las comunidades de Relais entonces de alguna manera a mí se me ocurre la dinámica de las comunidades es bien interesante porque no solamente en las comunidades hay preguntas y respuestas al moderador sino que hay intercambio entre las propias empresas entonces muchas veces la pregunta de una empresa es respondida por otra empresa que pasó por eso y dice no mirá yo hice tal cosa y a mí me dio ese resultado y siempre con la moderación así que era lo que quería decir con respecto a esta pregunta adelante Gerardo bien yo diría lo siguiente patentar un producto o un procedimiento tiene un costo por aranceles por honorarios del consultor etcétera no hacerlo tiene un riesgo porque si lo que uno hace y no lo patenta podría suceder que un tercero lo registre y después me te deje afuera cuando uno es el inventor entonces eso es carísimo es mucho más caro eso por un lado por otra parte es un error si uno dice bueno voy a patentar y voy y lo presento y lo escribo yo o le doy a un consultor y quien lo haga sin hacer la búsqueda previa porque nos vamos a dar cuenta el trámite de patente en Argentina tarda alrededor de 6 años en Brasil entre 8 y 10 en Estados Unidos 3 años aproximadamente entonces si uno no hace una búsqueda adecuada puede suceder que dentro de 4, 5, 6 años se dé cuenta que no es novedosa y me quedé sin mercado gasté plata etcétera es un riesgo la oportunidad que está dando Relice y que Connect American nos está permitiendo llegar a ustedes es que las búsquedas las hagan ustedes no le pidan a un tercero que no conoce como ustedes el producto de su negocio la búsqueda la pueden ser ustedes lo que si les recomendaría si esa búsqueda les dio bien no hay antecedentes que nos comprometa su concesión llame a un agente de propiedad industrial que nos ayude en la redacción porque puede que si la redacción no está bien hecha se caiga la solitud por un tema administrativo formal porque esté mal redactada porque es complejo la redacción en definitiva hay que pensar muy bien sobre todo si uno va a exportar porque tiene sus costos porque no es solamente los honorarios después hay que defenderla una patente es un derecho que le da el Estado al titular pero no quiere decir que no te van a copiar quiere decir que el Estado te da el derecho de defenderte legalmente y eso tiene un costo ¿está? hay proyectos hay países que están promoviendo sobre todo los ministerios de ciencia y tecnología subsidios aportes no retornables porque esto hace por lo menos unos 10 años 8 años que viene tomando cuerpo impulsándose espero haber contestado si Gerardo muchísimas gracias otra pregunta es entonces según lo que tú nos expusiste durante el webinar no existe una regulación internacional donde podamos registrar nuestra patente y que registran diferentes países o sea siempre se tiene que hacer país por país se tiene que hacer país por país o bien aprovechar los convenios regionales como puede ser la oficina europea de patentes o en la asiática o en la región africana que permite son ventanillas o el PST en el caso internacional en todo el mundo en distintos países hay más de 150 países dentro del PST pero ninguno me da una patente internacional por ejemplo si mi mercado es Europa yo puedo solicitar una patente europea en la oficina europea de patentes e inclusive me la puede conceder la oficina europea de patentes pero tiene un derecho provisional tiene un derecho digamos no full podríamos decir recién cuando uno la presenta en el país X Portugal Italia Alemania y es concedida recién aún ahí uno tiene los derechos en concreto no hay forma de hacer una patente internacional país por país o aprovechar las ventanillas que tienen estos convenios internacionales ya sea regionales o internacionales si me permite Gerardo complementar un punto que creo que es muy importante cuando uno registra una patente sin mal lo entendí hay un tema de innovación hay un tema de el que va a otorgar una patente el organismo que va a otorgar una patente primero hace una investigación entonces la duda que se me ha ocurrido es frente a esta pregunta que acaban de hacer si yo registro mi patente en alguno de los países si la bujía es internacional eso está bloqueando el registro de esa patente por lo menos desde el punto de vista de innovación en otros países ¿correcto eso? si porque si tú registras en Uruguay por ejemplo una solicitud de patente sobre un tema determinado afecta la novedad de los que vienen a posteriori en cualquier parte del mundo ¿está? por lo tanto por eso le decía que en propiedad industrial el que presenta primero gana o sea podría si tú solo la registras en Uruguay y no en Argentina yo puedo encontrarla y comercializar eso en Argentina y en cualquier país menos en Uruguay porque vos has hecho la patente en Uruguay lo que no voy a poder hacer es una nueva patente porque no va a ser novedosa pero lo que me interesa en el fondo es money money es comercializarla entonces yo puedo aprovechar y me voy a tu ejemplo la información contenida en documentos de patente en el rubro en que yo trabajo para generarme nuevos negocios en los países donde no hubo interés por el solicitante ¿se entiende? ¿está claro Manuela? está muy claro Gerardo muchas gracias gracias a vos han surgido se ha repetido varias veces esta pregunta y es si se pueden patentar servicios no el patentamiento es productos o procedimientos procesos formas de proceder para hacer algo ¿está? tiene que ser algo concreto tangible un servicio en la mayoría de los países por lo menos no es patentable por ejemplo el software es una es un caso muy particular está tendiendo a empezar a ser patentable pero en general en Europa en América Latina los software que corre una PC no son patentables ahora si pueden ser patentables si el software de alguna manera tiene una acción sobre algo externo a la PC y hace algo práctico concreto y una solución técnica ¿está? pero un servicio como una idea donde yo digo voy a desarrollar un método de negocio en general no es patentable Estados Unidos de alguna manera es la que va en la punta de todo esto donde es mucho más amplio el concepto y si se pueden registrar de alguna manera métodos de negocio por ejemplo si me permite Gerardo complementar un poquitito porque en realidad se está trabajando mucho en economía naranja donde fundamentalmente es donde están los servicios vamos a tener Manuela que pensar en hacer un webinario justamente de cómo se protege la propiedad intelectual en el caso de los servicios que es el complemento natural de la creatividad humana los seres humanos o creamos elementos tangibles patentables o generamos o generamos elementos que están protegidos por la propiedad intelectual era eso lo que quería plantear me parece muy importante lo que nos dices Freddy y precisamente aquí están haciendo preguntas sobre derechos de autor y propiedad intelectual entonces creo que si lo podríamos dejar para un próximo webinar mientras tanto quisiera preguntarles qué pueden hacer estas empresas que quieren proteger su invención pero que no quieren compartir el proceso o el procedimiento de cómo se realiza este producto o el secreto el secreto industrial no lo quieren compartir pero lo quieren proteger la alternativa la única que yo conozco es el secreto empresario o secreto industrial ¿en qué consiste eso? tomar las precauciones en que el kit de la cuestión del procedimiento del producto se mantenga a puertas cerradas ¿eso qué quiere decir? contrato de confidencialidad con los empleados contrato de confidencialidad con los proveedores asegurarse de evitar que la información fluya ahora eso funciona bárbaro porque no tiene uno que declarar no hace público ustedes tengan en cuenta yo no lo dije no forma parte pero una patente una solicitud de patente en un plazo de tiempo determinado se hace pública entonces uno la puede encontrar por eso es el sentido de las bases de datos de patente hasta hace 10 años 12 no existían hoy las encontramos en internet a un clic hoy es muy fácil encontrarla pero si yo no quiero hacer una patente porque no quiero hacerla pública ¿está? que es el documento la alternativa es el secreto industrial que no genera ningún derecho que funciona bárbaro si se mantiene el derecho ahora en el día que el derecho perdón el derecho el secreto el día que el secreto se difundió sonaste te quedaste sin protección y no le podés reclamar a nadie porque no tenés ningún derecho registrado claro 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 si me permiten mi consejo es aún en ese caso antes de hacer ese secreto industrial vamos a buscar porque de repente eso que queremos hacer el secreto ya existe patentado en otro lugar del mundo y es todo un trabajo innecesario ¿no? sí aparte que yo por ahí creo que es mío y lo comercializo y resulta que estaba registrado o ya existía y en el mercado de interés porque mientras no esté registrado en mi mercado de interés bárbaro pero si está registrado yo creo que es un secreto y me doy cuenta que estoy infringiendo el derecho de un tercero que me toca el timbre el abogado del tercero para intimarme hacerme acciones legales etcétera el secreto industrial es lo único hay muchas preguntas yo estoy viendo yo estoy viendo muchísimas preguntas en el chat nosotros no vamos a dejar de contestar ninguna pregunta y pusimos un mail justamente para aquellos que o no pudieron participar en el webinar hoy que ven luego el video o quedaron sin poder por razones de tiempo hacer la pregunta van a poder abrazarla y las preguntas van a ser respondidas como no con mucho gusto es un tema que a mí me encanta este si pudieras por favor volver a escribir el correo en el chat te lo agradeceríamos mucho o proyectarlo como prefieras en este momento ya cerramos el espacio de preguntas vamos a proceder con un video que nos quiere compartir Relice entonces lo va a compartir con ustedes ahí está compartido el ese contacto arroba relaysoft.org para hacer una pregunta para integrarse a la comunidad de prácticas o para lo que necesiten saber de punto de vista Relay gracias Freddy bueno muchas gracias bueno gracias vamos a ver el vamos a ver el video entonces más a pesar de los esfuerzos de las oficinas de promoción de cada país ¿es esta la única posibilidad? en un mundo globalizado las ofertas surgen pero se tornan inabarcables las oportunidades parecen cada vez más lejanas y todos nos preguntamos ¿a dónde tengo que ir? ¿cómo puedo posicionar mi empresa? ¿cómo puedo abaratar costos manteniendo la máxima calidad de mis productos y mis servicios? nosotros podemos ayudarte a encontrar el camino de la manera justa para integrarte en este fascinante mundo desde nuestro equipo de Relay Snowhow ofrecemos capacitaciones interactivas con los mejores expertos en cada una de las temáticas de interés para las pymes usamos la metodología de enseñanza invertida para aprovechar al máximo el tiempo de capacitación con interacciones permanentes entre el contenido el experto y el empresario los cursos cuentan con contenidos personalizados y dispones además de encuentros semanales con el experto donde se intercambiarán conocimientos experiencias y aprendizajes pero aún tenemos más terminado el curso tendrás la posibilidad de una consultoría exprés individual a costos accesibles con el especialista internacional que te hará un diagnóstico personalizado y una propuesta de crecimiento nacional o internacional según tus necesidades la empresa la empresa que tenga mejor evaluación en el curso tendrá una consultoría personalizada de dos horas totalmente gratis también podrá ser parte de nuestra comunidad de negocios pymes prácticas una vasta red sinérgica de empresas de distintos sectores económicos de las américas y el caribe te permitirá conectarte con empresas de tu mismo sector y o con posibles integrantes de tu cadena de valor así como intercambiar conocimiento actualidad noticias y tendencias el certificado que otorgamos al aprobar la evaluación final es el inicio de un largo camino juntos entre en el link de know-how para saber más acerca de nosotros muchas gracias perfecto espero que todos hayan podido ver completo el video con esto entonces ya finalizamos muchísimas gracias por compartir sus conocimientos y los esperamos para una próxima sesión de webinars y por último para resumir hay muchas personas que están preguntando sobre el costo del curso entonces si pudiéramos cerrar con eso se los agradecería mucho gracias el costo del curso son 190 dólares es un curso de 5 semanas es un curso bastante intensivo y el costo es ese gracias y aprovecho agradecer a Conecta Américas que realmente Manuela en tu persona ha sido excelente todo el desarrollo hago intensivo mi agradecimiento Manuela gracias Conecta América gracias Manuela por el apoyo que nos están dando en estos temas muchas gracias nos vemos nuevamente chao a todos los que están conectados y nos vemos en el webinar chao un gusto muchas gracias 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 chau 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 chau